Al día 25 personas mueren en todo el mundo por el consumo de tabaco y en el Perú la realidad no es distinta, pues según estadísticas de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica, el consumo de cigarrillo es una de las causas de mortalidad más frecuentes en personas mayores de 45 años. El consumo de tabaco daña a todos y cada uno de los órganos del cuerpo, no solamente produce cáncer, sino produce muchos años a cada uno de los órganos del cuerpo, pero lo importante es reconocer que en el Perú se mueren 10.000 personas cada año por enfermedades relacionadas con el tabaco, 25 personas morirán el día de hoy, morirán mañana cada día, 25 personas por enfermedades relacionadas con el tabaco. Esto tiene que frenarse, es importante, ni siquiera los accidentes, ni guerra, ni el cólera, ni la tuberculosis, todos juntos equiparan la mortalidad por enfermedades relacionadas con el tabaco. Si bien el consumo de tabaco en personas adultas ha disminuido en los últimos cinco años, la realidad es completamente distinta en jóvenes y adolescentes. Antes los menores se iniciaban en el consumo de cigarrillos a los 13 años en promedio. Ahora niños de nueve años ya fuman y representan el 5% de fumadores de todo el país. En los 45 años está disminuyendo importantemente su consumo, pero sigue siendo peligroso para los jóvenes, para los adolescentes, y la mujer joven está en un pico de consumo muy muy importante. Uno de cada cuatro mujeres jóvenes fuma mensualmente. El presidente de la Comisión Nacional de Lucha Antitabáquica visitó Trujillo para dictar el taller Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco, dirigido al personal de salud y representantes de las municipalidades, a fin de que las autoridades inicien acciones sancionadoras a los locales comerciales que, pese a la ley 29.517, que prohíbe el consumo de cigarrillos en ambientes cerrados, no la respetan. En muchos restaurantes se sigue fumando. En la gran mayoría de hoteles se conserva área de fumadores o habitaciones para fumadores. La ley nacional, la ordenanza municipal de Trujillo, la ordenanza regional, prohíbe que se fume en cualquier lugar público y en cualquier lugar interior de trabajo. El único lugar en el Perú donde se puede fumar es en la calle. Estamos en ese camino para formar el Comité Regional de Lucha Antitabaco que tenga la capacidad de vigilancia. Tenga en cuenta que el cigarrillo produce vejez prematura, hipertensión, cáncer de pulmón, disminuye la masa muscular, contribuye a la impotencia sexual y si una persona con problemas cardíacos está expuesta a sólo 20 minutos al humo del tabaco, podría fallecer de un infarto.